Jalisco de todo Jalisco es mi Guadalajara y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones ay Jalisco no te raje me sale del alma gritar con calor abrir todo el pecho pa echar ese grito que lindo es Jalisco palabra de honor jeje seguro que si arriba Jalisco ay Jalisco Jalisco tus hombres son machos y son cumplidores valientes y ariscos y sostenedores no admiten rivales en cosas de amores en Jalisco en Jalisco se quería la buena porque es peligroso querer al amor por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapala cantar en chapala ay Jalisco no te raje me sale del con el oh gritar con calor o abrir todo el pecho pa echar ese grito que lindo es Jalisco palabra de honor que lindo es Jalisco ¡Gracias por ver el video!